Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Y os preguntaréis, ¿por qué no subes más vídeos, cabrón? Porque, mira, me da palo y la verdad, muchas veces digo, me voy a grabar Y al final no... no, es lo que hay A ver si acaba el curso y cállate pesado, es muy pesado Siempre con lo mismo Quería hablar de algo, quería explicar cómo me fue en Ibiza Realmente no pude ir a Ibiza, perdí el dinero, sí, perdí Todo el dinero del billete Pero mira, es lo que hay, ¿no? La vida es así ¿Que por qué no fui a Ibiza? Pues porque me enfermé Me cogí una enfermedad Bueno, una enfermedad no, simplemente me puse muy enfermo Estuve toda la semana santa en cama A 39 de fiebre casi ¿Por qué me enfermé? Pues yo creo que es porque como empezaba a hacer buen tiempo Pero igualmente hacía frío Iba por la calle en manga corta y cogí frío en el cuello Y pues te jodes, ¿no? Pues siempre que cojo frío en el cuello Acabo cogiendo o anginas o... O sí, fiebre, ¿no? Y es una mierda Es lo que tiene Por eso siempre voy... Siempre que hace un poco de rasca Siempre que hace un poco de frío Me pongo bufanda Porque como coja frío en el cuello La he cagado O sea, me enfermo Y no puede ser Se me va todo... O sea, yo siempre voy bien, ¿no? En la vida Y a la que algo falla Me voy abajo Bajo muy rápidamente abajo Y no mola Porque estaba a tope con el gimnasio Bueno, haciendo gimnasio aquí en casa Comiendo bien Engordando como es debido Y me pongo enfermo Y a tomar por culo los músculos Bueno, los músculos... Eh... Sí He perdido... Perdí 3 kilos De peso En poco menos de una semana Y eso... Y... Y también El estado anímico Y el estado... No quería hacer vídeos Y esas cosas Así que... No fui a Ibiza He seguido tirando currículos por internet Eh... Sí, a muchos hoteles Y sobre todo... Hoteles no Sí, hoteles y... Y luego serían compañías Eh... Da igual Muchas empresas, ¿no? Y... Discotecas y todo eso No ha contestado nadie Todo el mundo dice Ah, muchas gracias por enviar Bueno, son emails que se envían... Se envían automáticamente Que te dicen muchas gracias Por haber aplicado a nuestro Requirement Center, ¿no? A nuestro... De esto... A nuestro... ¿Cómo se llama? Eh... Recursos humanos Y... Ya te diremos algo Muchas gracias por participar Y a tomar por el culo No, pero... A ver si hay suerte Bueno, un youtuber se puso en contacto conmigo Y me dijo que me quería regalar una carcasa para el móvil Que qué móvil tenía Y digo, bueno, pues tengo un supermóvil El Samsung S3 Este móvil es una mierda de móvil Funciona, va fatal Pero bueno, como simplemente lo utilizo Para que me lleven cuatro whatsapps y mi madre me llame Para que quiera un móvil nuevo Eso ya me va bien Me costó gratis Me lo encontré en Londres cuando trabajaba en Café de París En una discoteca Me lo encontré Y dijo, hostia, pues ya tengo un móvil nuevo Y bueno Me ha traído... Eh... Me pongo aquí al lado Eh... Yo... Él dice que se llama The Crea TV De TV, claro Y E de España Pero a mí me queda mejor Eh... Yo... Me viene a la mente The Creative, ¿no? Que era guay Así que entrar en su canal Y ver sus vídeos Y si os... Os os gusta Qué mal hablo Eh... Si os gusta lo que veis Si os gusta sus vídeos Es un buen tío Es de Zaragoza Es coreógrafo Tiene una... Una compañía Y hace... Está bien Es un buen tío De puta madre Me ha enviado aquí con emoticonos Y nada Es una carcasa para el S3 Que me dijo ¿Qué te gusta? Y yo, hostia, pues me gusta Londres Dice, bueno, pues yo te la hago Y me hizo Esta carcasa Eh... Bueno, el vídeo que os pongo aquí Es de cómo... Si está grabando, sí De cómo la hizo La verdad es que... Mola Eh... Pone un barreño con agua Y pone tintes Y va pasando la carcasa por ahí Y va quedando estos colores Mola mucho Así que Entra en su canal En su canal Ver su vídeo Y suscribiros al canal Joder Y bueno Aquí me ha dicho Un papelillo Que muchas gracias Por colaborar conmigo Espero que me guste Mi... Eh... Tu nueva funda Que te guste Sí, que te guste Tu nueva funda Y que está diseñada Con los colores de Londres Y un toque así Muy urbano Un saludo Rafa De Creative Channel In the house Así que Entra por favor Quiero contestar A un par de comentarios De YouTube Uno de ellos es ¿Dónde he conseguido Mis beanies? ¿Beenie? ¿Beenie? ¿Qué es un beenie? Beenie es un gorro De toda la vida El que llevo siempre Un gorro Que se cae así Por detrás Y tal ¿Dónde lo he comprado? Tengo este En Granada Y tengo otro En negro Pero no sé Lo he perdido Una vez Perdí los dos Y al cabo de los dos meses Los encontré Y esta vez Pues he perdido el negro No sé dónde está ¿Que dónde me lo he comprado? Este me lo compré En Primark Por 3 euros Sí Es lo que hay Y el negro también Pasa que este me gusta más Porque la No sé La tela La fábrica Es como más robusto Más No sé Me gusta más Y el negro Bueno depende Pues como vista Pues voy combinando Lo que pasa que ahora viene Buen tiempo Y me compré esta gorra En el Bershka Y por 12 euros Y ahora voy con la gorra Así que Bueno Estos gorros existirán En todas las tiendas Digo yo Que si no las he encontrado Es muy extraño Porque están en todos lados Pero bueno Los míos son de Super Primark Increíble Es una tienda Una pasada Sí Me los compré Este me lo compré en Londres Que como puedes ver Mucho dinero No tenía Bueno He terminado el libro Que me estaba leyendo El monje Tiene un Ferrari Y al final lo venció Sí El monje que vendió su Ferrari Y me ha comentado El otro día me encontré Un colega Por Barcelona A las nueve de la mañana Que yo iba a clase Y me lo encontré Pues por la calle Hostia que casualidad ¿No? Y me recomendó un libro Que se llama La voz de tu alma Dicen que es un vídeo Buenísimo Si lo conocéis Dejarme en los comentarios Que pensáis O sea que pensáis O si os gusta este libro Si no lo conocéis Pues me lo compraré Me lo leeré Y os diré Que me parece Me dijo que era un libro Increíble Bueno Un libro de autoayuda Auto Tú puedes autoayuda Estos libros que te ayudan Para la vida ¿No? O sea Yo me gusta leer Esto Yo me gusta leer A mí Sí me gustan Estos tipos de libros De eso De autoayuda Y de conocerte A ti mismo Y me lo voy a comprar No sé si vale 20 euros Y me lo leeré Y dice que es El mejor libro Que se ha leído En su vida Así que Me lo tendré que comprar Me lo tendré que leer Y ya os diré Pues Qué me parece Por cierto You know ¿Conocéis you know? Claro que sí Que lo conoces Sígueme en you know Porque a veces hago Aunque los borro luego ¿Por qué? Pues Porque no sé Me aburro muchas veces Entro en you know Hablo Con cuatro personas Estoy 15 minutos Y digo ¿Qué pinto aquí? Pero bueno Si os apetece Ver mis you know Os dejo el link En la descripción del vídeo Y además de Mis redes Mis redes sociales Entraré en you know Y seguirme Haceros fans Y próximamente Cuando haga you know Pues lo veréis Igualmente Lo hago Si lo he anunciado Y lo anunciaré En Twitter Y en Facebook Así que Mi próximo you know Espero que estéis ahí Y me insultéis un poco O me preguntéis Lo que queráis Otra pregunta De otro usuario Que me... Me... Otra pregunta Que quiero contestar De otro usuario De YouTube Que es ¿Por qué Londres Si existen muchas más ciudades En Inglaterra? Vamos a ver Eh... La razón por la cual Me fui a Londres Bueno ya la sabéis ¿No? Pero Pero ¿Por qué Londres Soy otra ciudad? Porque Londres Conozco esta ciudad Y me da todo lo que necesito Yo me siento Realmente libre En esa ciudad Soy mejor persona Estoy más en paz Conmigo mismo Es una ciudad Que va al ritmo de vida Que va mi... Mi ser Mi alma Mi corazón Mi mente Mi... Sí Es una ciudad que me encanta Puedes conocer gente De muchísimas otras ciudades Que sí Que la puedes conocer En otras ciudades también De Inglaterra O Barcelona mismo Pero... Londres Me da todo lo que necesito Me da... Todo O sea Me encanta la música Hip hop La moda Me gusta ser libre El transporte público Ya que allí Pues no tengo ni coche Ni nada No sé Cuando sea rico me lo compraré Claro Pero de momento El transporte público de Londres Me encanta La gente Todo La libertad Todo Todo Es que no sé Me lo tendría que escribir bien ¿No? Para decir por... Todo el por qué Pero simplemente es eso Soy mejor persona Me considero mejor persona allí Soy más feliz Me... Me considero... Bueno Me considero... ¿Qué me considero? No sé Me veo más libre ¿No? Tengo más libertad Así que... Eh... ¿Y para qué ir a otra ciudad Si ya conozco esa? Y ya tengo una edad Como para encaminar mi vida No, no te vayas a otra ciudad No ¿Por qué? ¿Para comer mierda otra vez Y fregar platos Porque no tienes el idioma? No Mejor Londres que ya lo conozco ¿No? Y... Ya está De momento Eso es todo Lo que quería decir Pues en este vídeo Espero que os guste O espero Sí que os guste Y que os haya gustado Dar un like Que la verdad es que se agradece mucho Para seguir avanzando Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por esos comentarios Tan bonitos que me escribís Y... Espero que... Pues nada Seguir aquí subiendo vídeos Seguir avanzando con mis proyectos de vida Poder... Definitivamente Ir a Londres Lo más pronto Y rápidamente posible Que es cuando ahorre Claro Y... Y nada Tengo muchos proyectos en mente Tengo mucha fuerza Dentro de mí Que... Que de momento No puedo sacarla Porque... Porque no... No hay ni cash Ni... Ni nada Estoy aquí en España Felizmente secuestrado ¿No? Porque mi vida es muy buena Es... Soy feliz Pero... Quiero ser todavía más feliz ¿No? En Londres Y lo seré Así que nada Muchas gracias por estar ahí Como siempre digo Muchas gracias por ver mis vídeos Por apoyarme Y nada Eh... Hasta la próxima ¡Chao!